En las últimas horas desde Francia daban por hecho el acuerdo entre Zinedine Zidane y el Paris Saint Germain. El francés se presentaba como el relevo de Mauricio Pochettino, quien tiene todavía un año de contrato con el PSG, pero que según los rumores no los va a cumplir. Se vienen cambios en el PSG para la nueva temporada y así lo ha empezado a anunciar el propio club. En horas de la mañana de este viernes, los parisinos hicieron oficial la llegada de Luis Campos a la dirección deportiva. Era un nombre que estaba en los rumores y hoy se ha confirmado. Es una de las piezas en la revolución que quiere hacer el PSG y el próximo cargo donde habrá cambios es el de director técnico. Pochettino tiene los días contados y con esa premisa el PSG busca entrenador. Desde Francia en las últimas horas aseguran un acercamiento entre el Paris Saint Germain y Sissou. Manifestaban de una oferta económica bastante importante y que tendrá que ser el encargado de llevar las riendas de uno de los proyectos más ambiciosos de la actualidad. Parecía que Zidane no podía resistirse y pasaba de esperar a la selección francesa para dirigir al Paris Saint Germain. Pero ante la euforia parisina, el entorno de Zidane salió este viernes para desmentir los rumores y además dejó claro que no solo no hay acuerdo, sino que no ha habido ninguna conversación. Estas fueron las palabras de Alain Migliacio, representante de Sissou. Hasta la fecha, soy la única persona autorizada a representar y asesorar a Zidane. Ni Zidane ni yo hemos sido contactados directamente por el propietario del PSG. Ni siquiera estoy seguro que el emir esté interesado en traer a Zinedine Zidane. También dudo mucho que el emir de Qatar esté acostumbrado a utilizar las redes para tomar decisiones cruciales para el PSG. De esta manera, el entorno de Sissou ha querido calmar las aguas en el caso Zidane. Estamos seguros que Pochettino será relegado de su cargo, pero el sustituto todavía está en lugar. Veremos.